joana felicidades representando a mexico y finlandia los dos con 100% y 100% verdad ahí está el patch y ahí está eres una mujer de muay thai hacía un tiempo que no habías boxeado verdad que no habías peleado en un ring como boxeadora si realmente no había peleado con zapatos pero pues como el muay thai y el equipo si tiene muchos golpes como que la idea de combate que es lo que yo considero lo más importante que se necesita para allá arriba como que si estaba y hubo muchas fallas del parado y la distancia pero si tienes zapatos hoy 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 y cómo te fue si me hablas de tu pelea un poco como te sentiste en el cuadrilátero el primer lo sentí como midiendo la distancia y me sentí más cómoda el segundo como que la chava reaccionó mucho mejor hizo muchos ajustes se adaptó al primer round no no tomó el parado muy complicado ya después muy buena rival como que pudo compensarlo y el tercero pues ya fue a salir con todo porque ya no podíamos en el último ron explica menos de la mascota es que mi equipo es hizo de finlandia y nuestra mascota es una serpiente de cascabel una rattlesnake y ella sí son todas las peleas de si su aparece nuestra muchas gracias felicidades